No, los jueces han exigido desde el día primero, pero ahí nacen obviamente el crecimiento de cada uno de nosotros y también las expectativas del público, las expectativas del jurado de por sí. O sea que no, cada semana piden más basado en lo que ellos ven y nada, pues son consejos y cosas que hay que tener en mente y seguirles, es una batalla hasta el final. No he percibido ningún favoritismo en absoluto, cada comentario, cada crítica tiene que ver exactamente con lo que ellos ven las cosas y entre detalles que sean buenos y detalles que vayan al punto de lo que ellos honestamente y sinceramente ven lo que está pasando en la pista de baile, pero no he visto nada, no encuentro que haya un nivel de favoritismo. ¿Qué me faltó esta semana? Yo creo que tengo que seguir relajándome y estoy para eso, estoy dispuesta para eso. Yo creo que ese es el comentario más concreto y más que sigo recibiendo del jurado y para comprobarle al jurado y al público todo lo que tengo que dar y que estoy aquí para entregarlo todo y para seguir creciendo. Y creo que lo que significa el relajamiento de mi cuerpo, el relajamiento en lo que son todos los bailes y como me comporto en el escenario como bailarín que no soy, pues darlo y seguir esa esencia de relajamiento y flexibilidad.